Música 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 Ya tengo celos en la hoja, tu mal en tu cuerpo, la ley es pasada. Bueno pues, ahí por eso nos despedimos. Yo soy el partido de Durango. Muchas gracias a todos los presentes aquí. Y arriba Durango, Chihuahua, Zalbatecas, Jalisco, toda la República Americana, Michoacán, México, Estos fueron los embajadores Durango. Espero que les queden sus caminatas de Durango. Ahí nos vemos para la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!